El nuevo Range Rover Sport SV es el Range Rover Sport más potente y dinámico hasta la fecha. Su maravilloso rendimiento y dinamismo se combina con sus inigualables capacidades, su refinamiento y el diseño minimalista de Range Rover. Entre una gran variedad de tecnologías que mejoran el rendimiento se incluye el sistema de suspensión más potente de su clase y un sistema de audio sensorial con beneficios para el bienestar. Un diseño exclusivo con flujo de aire mejorado, inherente a las credenciales de alto rendimiento del nuevo Range. Ofrece una estética más imponente y sólida. Solamente puede equiparse con un nuevo motor de gasolina V8 Biturbo de 4,4 litros y 635 caballos. Estos son 60 caballos más que la anterior generación de motores Range Rover Sport SVR, sobrealimentando V8 de 5 litros. Este extraordinario rendimiento se consigue gracias a una combinación de características que permiten un ahorro de peso de hasta 76 kilos. Por primera vez entre ellas se incluye la opción de una llanta de fibra de carbono de 23 pulgadas en un vehículo fabricado en serie, los frenos cerámicos de carbono y las mejoras aerodinámicas de serie como un capó de fibra también de carbono. Tomando como ejemplo la filosofía de Range Rover sobre el lujo moderno, el nuevo Range se ha reservado inicialmente para clientes selectos de todo el mundo y la especificación Edition One, a la que sólo se puede acceder con invitación, que representa una selección de las mejores combinaciones de características, colores y acabados. Cada Range Rover Sport SV Edition One se realza con una exclusiva decoración de la marca en el splitter delantero, la consola central, los estribos y las luces de orientación. ¡Suscríbete al canal!